Bueno, buenos días tengan todos. Vamos a hablar de una alternativa muy interesante que están probando en México, que pienso que es ideal para la zona de la costa pacífica de Nicaragua y parte del corredor seco, que es el pasto bufel. El pasto bufel, Zen Cruciliaris, los mexicanos recomiendan utilizar la variedad Zaragoza 115, es un pasto que tiene una resistencia a la sequía hasta de dos años, es decir, que mientras hay sequía, él sigue estando verde y sigue produciendo. El tipo de consumo de agua, que es muy poco, reduce las pérdidas de agua y aumenta los acuíferos. Es una variedad bien dura, puede crecer en una tierra con un pH entre 5.5 a 8, crece de 0 a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Puede crecer entre temperaturas de 18 a 27 grados, aunque su óptimo desarrollo se logra a los 35 grados. Ideal para Nicaragua, que tenemos esa temperatura casi todo el año. Se fertiliza un poco nada más con nitrógeno. Tiene poca proteína de 9 a 12% y poca energía, pero su digestibilidad es de un 60%. En estas condiciones puede producir unas 9 toneladas de forraje por hectárea y bien manejado puede producir 24 toneladas por hectárea. Creo que el pasto bufel, que todavía no está en Nicaragua, es una alternativa interesante. Se planta con semilla viva, igual que el Cuba 22. Y sería interesante traerlo y comenzar a estudiarlo. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, denle like, suscribanse a nuestro canal. Hasta la próxima.